Continuamos con más del Tech Day Puerto Rico, quien presentará la conferencia HeyNow en 20 Minutos, a cargo de Rafael Graulau Reyes, Country Manager de Isbel. Muy buen día a todos. Mi nombre es Rafael Graulau, soy Country Manager en la compañía Envision Isbel. Es un placer para nosotros estar aquí con ustedes para compartir brevemente el tema de HeyNow. No podemos hablar de HeyNow hasta que los lleve por un breve recorrido de 20 minutos. Pues, haré lo imposible por no ser redundante en términos de la charla que nos dio Marcelo sobre el tema de inteligencia artificial. Pero quiero tocar unos puntos muy básicos de lo que HeyNow puede y sus capacidades. Básicamente, cuando hablamos de inteligencia artificial, muchas veces nos preguntamos qué está pasando. Desde hace muchos años escuchamos rumores. Desde que va a reemplazar la creatividad humana, desde que va a reemplazar los trabajos, la productividad se va a disparar de una forma increíble. Hemos escuchado rumores también de que Google va a desaparecer o ChatGPT también tiene sus días contados. Pero al final, los días pasan y vemos que estas cosas no ocurren y el mundo sigue cambiando. Algo bien importante que quiero exhortarles a ustedes en esta mañana es que cuando consideren el tema de inteligencia artificial, sí, las posibilidades son ilimitadas. Pero cuando hablamos específicamente de herramientas y soluciones que sean eficientes y puedan aplicarse en el área laboral, ahí entonces ya esos casos se limitan significativamente. Tenemos cuatro tipos de inteligencia artificial. La primera es reactiva. Esta básicamente reacciona a impulsos. No tiene la capacidad de memoria ni de aprendizaje. Tenemos la segunda, que es donde realmente en la gran mayoría de soluciones y plataformas estamos hoy en día, que es la limitada. Esta sí tiene la capacidad para aprender y tiene la capacidad de memoria. Y ciertamente las soluciones que ya están operacionales, pues hemos visto que pueden, con ese aprendizaje, pueden mejorar significativamente. Ejemplos de algunas de estas, pues tenemos a Siri y otras, como ChatGPT, que tienen esta capacidad y lo están demostrando. Empática y autoconsciente, ahí es que vamos a ir eventualmente. La empática, pues básicamente se prevé que va a poder manejar las emociones y pensar y razonar como seres humanos. Y la autoconsciente, que es la que mi esposa me ha dicho que quiere llegar algún día, es la que va a entender, o me va a entender a mí, mis pensamientos, mi forma de sentir, mi interior, ¿verdad? Y ella está muy, muy ansiosa porque lleguemos a ese punto. Pero estas dos están en desarrollo y de la forma que estamos viendo la evolución de la inteligencia artificial, no me sorprendería que en los próximos años tengamos algunas soluciones ya atendiendo el tema de empática y autoconsciente. Hay cuatro formas, ¿verdad?, donde la IA generativa se basa. Vamos hacia lo que es sonido. Se generan aplicativos, ¿verdad?, donde se genera contenido de sonido, imagen, video y texto, ¿verdad? Si pueden apreciar la imagen de la izquierda, en el caso de ustedes, vemos que es una imagen bastante deformada, ¿verdad? Se ven algunas cosas, pero no se ve con la claridad que se ve en la mano derecha. Pueden ver la diferencia enorme de cómo el tema de inteligencia artificial en términos de imagen ha ido evolucionando. Nos movemos a video. Ven a la derecha, y esto tengo que decirlo porque la sede de nuestra empresa es de Uruguay. Existe un pintor famoso, Manuel Blanes, que ha desarrollado la capacidad de, en términos de video, traer sus pinturas y darle vida en cuestión de segundos. Así que hemos visto unas cosas muy increíbles, ¿verdad?, de cómo esto ha ido evolucionando. Sonido. Tengo un vecino bastante joven que literalmente crea sonido con lírica, sonido en cuestión de segundos. A veces se pasa un poco del volumen, pero es una cosa increíble en términos del potencial que tiene hoy en día, lo que es generar sonido. Y por último, que es lo que más vemos en el mercado hoy en día, es el tema de texto, ¿verdad?, donde vemos interacción a través de la herramienta de texto. Les voy a hablar ahora un poco de demo de casos reales, y lo que quiero decirles es que muchas veces la gente piensa que inteligencia artificial está años, y que realmente no existen plataformas ni soluciones que me pueden brindar lo que es inteligencia artificial. Y con estos demo de casos reales que les voy a mostrar ahora, la empresa donde estamos ahora, Isbell Envision, nosotros sí tenemos una plataforma de Gainaut, donde ya hemos implantado soluciones con inteligencia artificial en todas las industrias, en muchos países. Tenemos más de 180 casos de éxito donde ya se ha implantado esta solución, y realmente funciona. Así que tenemos vasta experiencia, no solamente en temas de implantarla, sino de sentarnos a identificar las áreas donde realmente queremos comenzar a implantar estas soluciones. Vemos aquí una pequeña demo de lo que es una institución de salud, donde se agendan citas con ciertas especialidades, ¿verdad? Y en el caso de hotelería, tenemos también cierta información donde podemos hacer reservaciones de forma frecuente, específica y reservas. Algo importante que quiero señalar es que hay soluciones que hoy en día sí tienen la funcionalidad de texto, pero no tienen la inyección de inteligencia artificial. Simplemente se basan en un menú y una respuesta específica donde el cliente selecciona de ese menú. Inteligencia artificial, como decía Marcelo en su presentación, son unas preguntas específicas y va aprendiendo con el tiempo y las respuestas están basadas ya en una historia de aprendizaje. Así que en hotelería también hemos tenido implantaciones de mucho éxito, donde inclusive las reservas, las reservaciones, se han incrementado potencialmente y aumentando los ingresos de las empresas como tal. ¿Vean ahí la interacción? ¿Vean ahí la interacción? ¿Vean la diferencia? Que está basado en inteligencia artificial con una respuesta. También se puede hacer con la opción de menú. Todo esto a través de una comunicación segura, con lo que llamamos en inglés end-to-end encryption. Así que con esta demo podemos ver que tenemos miles de posibilidades de implantar soluciones. Y hoy en día la posibilidad es real, que podemos hacerlo. Lo hemos hecho en otros países. Y como parte de nuestra experiencia de aprendizaje a través de los años con la implantación de estas soluciones, hemos aprendido unas cositas, que no son muy distintas de muchos de los proyectos en tecnología que ustedes han evaluado, sino que básicamente son pasos que entendemos que se deben tomar y considerar a la hora de ustedes como empresa, evaluar la posibilidad de implantar una solución de integración artificial, como Hangout. Lo primero, identifica oportunidades en tu negocio. ¿Qué es lo que te duele? ¿Qué realmente cómo tú quieres mejorar tu interacción con tus clientes o tus proveedores? O inclusive en tu gestión interna. Hemos visto implantaciones de inteligencia artificial para temas internos de procesos internos. ¿Cuáles son esos procesos que tienen muchos pasos recurrentes que yo deseo llevar a un nivel de inteligencia artificial? Es importante que identifique esas oportunidades, particularmente lo que llamamos como quick wins. La siguiente es básicamente identificar la tecnología. No está pasando el slide. Ok. Implementa y prueba. Es importante que cuando usted seleccione esas oportunidades y vayamos a implantar, usted tenga definidos los criterios y qué es lo que va a estar probando. Y que puede entonces medir esos resultados. Muchas de las implantaciones exitosas de inteligencia artificial hoy en día se han dado precisamente porque hay una metodología robusta de implantación y prueba. Usted sigue probando hasta que realmente obtenga los resultados. Y aun cuando implante la solución, usted tiene que seguir midiendo los resultados y ajustando. Tenemos tres tips que pueden salir mal en nuestra experiencia. Número uno, falta de datos y calidad. Señores y señoras, inteligencia artificial no es mágica. No va a resolver los problemas de datos. Ciertamente tiene la capacidad de ayudarles a ustedes a correlacionar y hacer algunos análisis, pero la calidad de datos es imprescindible para que usted pueda obtener los resultados que esperan. Es importante que usted cuando evalúe estos proyectos de inteligencia artificial, identifique una actividad crítica que es la gestión de datos. Si no, les adelanto que van a tener muchos problemas en la implantación. Expectativas poco realistas. Yo estaba en reuniones donde hemos comenzado que el cliente tiene una expectativa de que voy a sacar, por decir algo, voy a sacar todos los empleados. O en los próximos tres meses ya yo voy a mecanizar todos mis procesos. La realidad es que usted tiene que entender que, como hacemos muchas veces en términos de evaluaciones, tenemos que tener expectativas que sean alcanzables y medibles. Y es importante que comencemos de poco a poco, ¿verdad? Con procesos particulares y vamos creciendo. Falta de formación en el equipo. Ciertamente las capacidades que tenga su equipo, ya sea contratistas o internos, es importante que ustedes se mantengan capacitando a esos recursos. ¿Por qué? Porque IA ha estado evolucionando en los últimos años y seguirá evolucionando de una forma muy acelerada. Y es muy importante que estemos debidamente capacitados en el potencial de lo que es inteligencia artificial. Como se mencionó esta mañana, esto no es solamente para grandes empresas. Ustedes se sorprenderían en empresas pequeñas donde hemos implantado ya soluciones de inteligencia artificial, específicamente Gainow, muy exitosamente. Y no necesariamente estamos hablando que son las empresas de Fortune 500 u otras grandes que conocemos por ahí. Cualquier negocio, que al final todos tienen procesos, se puede beneficiar de inteligencia artificial. En el caso de Gainow, antes de pasar a cualquier pregunta, nosotros tenemos una aplicación que básicamente le llamamos Gainow. Es un nombre bastante catchy. Al final del día, como mencionaba anteriormente, la hemos implantado ya en más de 180 casos de éxitos en varios países. Industria de seguros, banca, telefonía. Y al final, ¿cuál es la clave? La clave es que hemos podido trabajar en conjunto con nuestros clientes y desarrollar interfaces, ya sea a través de APIs, ya sea a través de lo que llamamos web interfaces, donde entonces podemos tener acceso de una forma segura a su CRM, a su plataforma de ERP. Y ya tenemos básicamente experiencia, no voy a promocionar aquí ningún ERP, ningún CRM, pero al final tenemos experiencia ya con los IBRs, con todos los grandes, donde ya hemos tenido implantaciones exitosas y que realmente han llevado al cliente a un nivel de obtener beneficios como aumento de ingresos, la interacción con sus clientes, la interacción con sus clientes en términos de lo que es encuestas de servicio y reducción de gastos ciertamente. Quiero decirles que en el caso mínimo, como experiencia hemos vivido en estas 180 implantaciones, no ha resultado en reemplazo de empleados, sino que hemos logrado mecanizar todos esos procesos recurrentes que muchas veces ocasionan que los empleados se sientan desmotivados y entonces se utiliza esa productividad de empleados para otras actividades que son de mucha más relevancia. Así que estamos en el BUS 7, en Vision Isbell. Repito, no tenemos que esperar a que sucedan cosas los próximos años en IA, ya es una realidad, lo hemos probado, tenemos la experiencia y la trayectoria de éxito en todo lo que es inteligencia artificial. ¡Gracias!